La hernia diafragmática congénita 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 La hernia diafragmática Correcto. Una pregunta, Felipe, ¿cómo trabaja la fundación? Claramente desde generar estos vínculos, estas redes, que tú, Paulina, decías muy bien, llegué y tuve apoyo, me ayudaron, me orientaron, es educar, orientar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de todo lo que significa esto desde el punto de vista económico? ¿Está cubierto por alguna ley? ¿Está cubierto por FONASA? ¿Está dentro del GES? ¿Qué pasa con las políticas de ayuda estatal para las personas? Hoy día se incorporó, hablemos un par de años atrás, se incorporó la hernia afragmática al GES. Por lo tanto, sabemos que el GES lo que permite es asegurar la atención y hay un pozo, ¿no es cierto?, que permite que haya más recursos para poder atender la patología propiamente tal. Correcto. En virtud de esto, ¿qué ocurre comúnmente? Que los padres que se les da el primer diagnóstico del HDC no saben a qué se enfrentan porque obviamente es una patología poco conocida. El común de la gente considera que una hernia es algo pasajero, como una hernia inguinal, como las hernias que tienen los adultos o umbilical. En este caso en particular, hay mayor daño porque los pulmones no se desarrollan y porque hay otros órganos que también podrían tener algún tipo de problema en el proceso. Es así que comúnmente, me atrevería a decir, el 100% de los padres que llegan a nosotros, googlean, ¿no es cierto?, que es un HES, comienzan a averiguar y ahí es donde aparecemos nosotros... Y llegan a ustedes. Correcto, ya que estamos en la web vinculados con ese nombre. Si alguien googlea hernia diafragmática congénita, probablemente o le aparezca a nuestro Facebook o nuestra página web que se llama ninos con hernia diafragmática congénita.cl. Entonces, como salen y van a nuestra página web, ahí están nuestros datos, nuestro correo electrónico y nos envían un mail solicitando orientación. Claro. ¿Cómo trabajamos nosotros? Se pesquizan en la mayoría de los casos previo al nacimiento, se les orienta, se les explica la patología en particular para que obviamente estén un poco más tranquilos y se les dicen que existen centros especializados en Chile. Principalmente, hoy día nosotros trabajamos mano a mano con el hospital clínico en la Universidad Católica, donde tenemos un par de convenios firmados, donde ellos nos dan horas de orientación obviamente hacia los padres y además una ecografía de diagnóstico para que se dé un diagnóstico certero de la patología. Correcto. Porque hay centros asistenciales que no tienen la maquinaria o el equipo adecuado para poder decir... ¿Qué pasa en regiones, Felipe, con personas que hoy día no están viendo, por ejemplo, en Arica, en Iquique, en Coyhaique? ¿Cómo es la orientación de ellos? Bueno, a través de la página web y redes se contactan con ustedes. Correcto. Pero, porque estamos hablando de la Universidad Católica de Santiago, pero hay centros, por ejemplo, te invento, Concepción, con Temuco, que también puedan... Sí, hemos apoyado a varios casos, principalmente del sur, justamente de Concepción, de Temuco principalmente, que lamentablemente Celeste falleció a las horas de haber nacido, ya que era una hernia demasiado severa. De Rancagua, en este caso Laurita, que la tenemos aquí en una imagen, es de Rancagua, específicamente Las Cabras. de Punta Arenas, y ellos nos contactan del mismo modo, mandan el mail, nosotros les pedimos que nos envíen su número telefónico para hacer una conexión más expedita a través de una conversación, y se les indica cuáles son los pasos a seguir para que puedan ser trasladados a un centro ECMO, traídos a Santiago. Porque lamentablemente en regiones hoy día no está el soporte técnico, esta máquina que va a sonar mucho, que se llama ECMO, no está en regiones, está en Santiago solamente. Entonces, lamentablemente... Tienen que llegar acá. De esta manera, nosotros solicitamos los antecedentes del diagnóstico, la guía clínica del Ministerio de Salud dispone de unos ciertos parámetros que se deben cumplir, semana de detección de la hernia, LHR inferior a 24, me parece que es, y una serie de puntos en particular. Si cumple con esos parámetros, nosotros elaboramos una carta, se la hacemos llegar a través de un PDF, ellos la imprimen y la presentan en su centro asistencial, para de una manera formal solicitar el traslado a un centro ECMO. En el 100% de los casos, hasta el momento, se ha logrado que sean trasladados de manera prenatal, porque eso dispone la guía clínica del Ministerio de Salud a partir de la semana 37 aproximadamente, que llegue a su hospital que le corresponde por zona, y desde ese hospital, si se requiere la necesidad de, la probabilidad de uso de esta máquina, son trasladados a un centro ECMO y he comprado el servicio en algunas de las clínicas que lo tienen. Y obviamente de ahí viene ya el proceso normal. Paulina, conociendo la fundación y con todo lo que se ha trabajado, ¿el mensaje que le puedas dar a las mamás que hoy día a lo mejor ven el programa, que están con un hijo con este programa, o que en forma prenatal ya saben que viene esto? Bueno, nosotros como marido, o sea, mi marido y yo, fue un calvario, porque en 12 años atrás no existe lo de hoy, no está la fundación, tampoco había información, tampoco había internet, es como chistoso, algunos niños dicen, pero ¿cómo? Teníamos que averiguar con distintas personas que nos dieran más información. Hoy día hay mucha información y lo primero que cuando tú, o sea, una mamita que le detectan, por favor acudir a la fundación, porque es muy difícil, son distintas cosas, desde lo económico, cuando tú vas, te diriges a un doctor y le dices que a nosotros nos ha pasado, mi hijo tuvo una hernia inflamática y dice, ¿y qué es eso? O sea, desde ya viene todo un tema de desconocimiento, porque son enfermedades, son poco frecuentes, entonces es comprensible que todo el mundo no sepa lo que estamos viendo. Entonces lo primero que le dieron a la mamá, por favor acércate a la fundación, pregunta qué puedes hacer, sobre todo cuando estás en regiones, nosotros nos tocó la serena a la hernia y tuvimos que dar la locura de traerlo en auto porque no había como traerlo de otra forma, con todo el susto de que le podía pasar algo en el viaje y llegar a salvar nuevamente, volver a vivir de nuevo después. Así que mi recomendación es esa, por favor acérquense. Hay canales para poder contactarse, para aprender y este tema es súper importante tenerlo en cuenta. Y esto no solamente aprender desde el primer día, sino que se aprende hasta el final, o sea, no vamos dejando de aprender después de los años. Oye Gabriel, ¿cómo se porta Teron? Mira, lo tengo al lado, está acá, aguachado. Bien. ¿Cómo se porta? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Es obediente? Sí. Oye, ¿por qué tiene esta camisita con estas crudas así amarillas? Él es un perro de asistencia, mía obviamente. Ya. Él, cuando a mí me pase algo, él me puede ayudar, con lo que... ¿Él te puede ayudar? Sí. Oh, eso es un tremendo amigo, este chico está acá al lado, ¿o no? Y anda con esa casaca tan bonita, qué bonita, parece doctor este cabrón acá al lado, ¿no es cierto? Sí. Oye, cuéntanos un poquito de Teron. Bueno, son 12 años, como te decía yo, distintas terapias. Mira. Sí, y una de las terapias fue en algún minuto, porque se nos van aburriendo los niños. Dos años. Pero 12 años que llevamos con terapias, ¿no? Se nos van aburriendo los niños de las distintas terapias, porque también se van acomodando, se van ajustando. Y en una de esas, la terapeuta dijo, ¿por qué no probamos con otras terapias? Ya. Caballos y perritos. La canoterapia. La canoterapia. Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿por qué vamos a pagar canoterapia si podemos tener un canoterapia en la casa? Y ha sido todo un proceso. Lleva dos años él entrenándose y siendo parte de uno más de la familia y lo maravilla que es el acompañar a Gabriel. Sí. Y no solo a Gabriel, a nosotros también. Ah, me imagino. Oye, muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Felipe. Muchas gracias. Felicitaciones por esta fundación. Por una fundación que ayuda a muchas personas y no solamente, fíjate, es la ayuda uno a uno con todas estas niñitas, con el sufrimiento que ustedes tienen, Felipe, porque cada integrante, cada persona, cada familia, para ustedes es un tema súper fuerte emocionalmente, ¿no? Es como revivir nuevamente nuestra experiencia. En este caso, Isidora, que está también en, se hizo un flyer. Isidora nació el año 2010. Tampoco existía información clara en la web. Finalmente fue, junto a mi esposa, esa fue la idea primaria de poder entregar nuestra experiencia a través de un Facebook que se formó en aquel tiempo, en el año 2012, que se llama Niños con Hernia de Afragmática Congénita. Es el nombre del Facebook. También para que pudieran llegar fácilmente a través de la web. Retransmitimos nuestra experiencia y comenzamos a ver que había más casos, más casos, más casos y esto comenzó a crecer. Finalmente nos dimos cuenta que se requería un paso más de formarnos como fundación y el año 2017 tomamos la decisión, junto a otros padres, ¿no es cierto?, de unirnos, a unar fuerza, ver cuál era el protocolo legal y finalmente conformarnos como fundación para poder, obviamente, hacer proyectos y conseguir ayudas que son necesarias para poder apoyar aún más. Hoy día apoyamos con orientación, hoy día apoyamos a través de explicarle a la gente qué debe hacer. Principalmente eso hacemos, evitar que se caigan donde nosotros nos caímos, donde obviamente Paulina con Gabriel también se cayeron. Eso es lo que buscamos y se hace mucho más expedito y nos damos cuenta que los papás son agradecidos de eso, de que se les aclare, de que se les diga que finalmente, por muy difícil que sea el caso, la probabilidad existe siempre. No hemos visto enfrentados en algunos casos donde les han ofrecido el aborto, lamentablemente que hoy día es la HDC, parte de las patologías que está considerada la ley de aborto como inviabilidad al feto, pero nosotros como fundación sabemos que estos niños pueden hacer, porque aquí tenemos a Gabriel y así está Isidora y otros casos. Es súper importante, quizás como mamá. A nosotros nos dijeron aborta, un descriterio. Y nosotros dijimos no, porque tenemos un bebé vivo que se mueve en el vientre. Y es súper difícil poder lograr pasar de ese dolor de que el bebé se va a morir y decir no y vamos a dar la fuerza para que él esté aquí. Y eso es lo que nosotros hemos logrado hoy. Y eso quizás todos los papás de la fundación han logrado, porque es muy difícil. Pero teniendo la ayuda de distintos grupos o dándolas historias, dándolas a conocer. Se va moviendo conciencia. Exactamente. Y se va generando una unidad. Y la fuerza. Y la fuerza de poder vivir. Exactamente. Muchísimas gracias Felipe por estar hoy con nosotros. Paulina. Gracias. Mil gracias. Gabriel, muchas gracias. Oye, y gracias también Gabriel por haber traído a Teron y presentarnos aquí a tu partner. ¿No es cierto? A tu compañero de equipo que está muy atento ahí mirando los camarógrafos, está mirando todo el estudio, está mirando como a qué cámara habla. En alerta. A dónde voy, dice. ¿A dónde voy? A cuál cámara se dirige. Mira ahí. Teron. Teron, oiga. ¿A qué cámara quiere hablar? Estoy nervioso, dice Teron. ¿Cómo está? Está pensativo. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias. De verdad. Ya dimos todos los datos, así que para las personas que están viendo el programa y que necesiten ayuda, ya vieron la página web, nos pueden contactar directo también. Ahí están todos los datos, incluso está la cuenta de vista, chequera electrónica, para que usted pueda cooperar, pueda ayudar también, para que esta fundación siga adelante con esta tremenda causa. El 239-7183624-5 está clarito, lo vamos a dejar en pantalla. Fundación HC Rayito de Luz, ahí está el RUT, y todos los datos usted los puede obtener directamente también en la página web o llamando directamente a la fundación. Claro, porque los recursos son importantísimos para poder seguir apoyando a más padres, principalmente de regiones que a veces se tienen que trasladar a Santiago. Se necesita falta de transporte y tantas otras cosas más. Sí. Muchísimas gracias por estar. Muchas gracias a ustedes. Con nosotros y nosotros seguimos con más Doctor en Casa. Hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a ustedes. Hacemos la pausa y estamos en un ratito junto a ustedes.